Y voy a decir algo. Ojalá que a los que peor les vaya sean a los que lo votaron. Les deseo realmente todo el mal. Deseo que les vaya pésimo. Deseo que sus economías se hundan. Deseo que ustedes tengan que pagar ahora su estupidez, su ingenuidad, su mala fe, su odio, lo que fuere o su ignorancia. Deseo, y no tengo ningún problema en admitirlo públicamente, me da lo mismo. Yo admito las cosas que pienso sin ningún problema. Deseo que a las personas que han votado Boric les vaya terriblemente mal.